Mira, vamos a ver la trayectoria de Santiago en el programa y luego terminamos con él imitándote a ti en la final. Yo hace tiempo que conozco mucho a Santiago y sabía que era el mirador mío. Sé que el número uno para él es el Farid. Sí. Y luego un baronóscobar. Sí, sí. Vamos a ver. Yo le conozco desde hace mucho tiempo. Vamos a ver lo que ha hecho Santiago en el programa y ahora le recibimos. ¿Dónde están los teléfonos para llamar? Lo mío es el pueblo, esta gente me va a masacrar. Yo creo que esto está todo amañado. ¿El pulsador es esto? ¿Quién es? Esto no puede ser fortuito. Yo creo que es para putear un poco. ¿Hay un ladín? Good, good. Me lo he pasado en grande. Me da rabia que se acabe. Una chica, una chica, ye ye. Que tenga mucho ritmo y que cante en inglés. Por el cielo, por el cielo. Es que se ha depilado de verdad, eh. En la puñetera vida te vas a parecer a Concha Velasco. Pero el espectáculo que has dado no tiene precio. A mí me gusta mucho la historia de estas de perdedores. Me encanta ir el último siempre y lo voy remontando porque es un poco como que así puedo transmitir al público la ilusión de que algún día todos pueden llegar a ganar, a ser ganadores. Creía que nunca iba a decir esto, pero tengo que reconocer que este ha sido el mejor personaje que ha hecho Santiago Segura en tu cara. Santiago Segura, muy buen ámbito. Hombre, Manel, Manel, has visto que bonito, es como un documento. Un álbum de final de curso. Una historia de superación para motivar a todo nuestro público. Podemos salir de la crisis. Déjate de rollos porque tú empezaste en este concurso que no creías en nada. Bueno, me estaba... El hombre más negativo... Me daban cuatro, me daban cuatro. No, no, pero antes de empezar. Me puteaban. Y hoy te veo tranquilo, en cambio. Te estás jugando la final y te estás tranquilo que tienes un almacén de chinos votando por ti. Te voy a decir la verdad. Llegar hasta aquí ya... O sea, yo nunca he estado en ninguna final. Sí. O sea, ni siquiera en una final deportiva, ¿no? Ni de espectador. No son tan caras las entradas ni de espectador. Y en cambio ahora estoy en la final. Entonces ya, ¿qué más premio puede haber? Bueno, ¿qué has elegido Manolo Escobar para cantar? He elegido Manolo Escobar no porque lo sepa hacer mejor que otros ni nada, sino porque... Por repertorio. Es un repertorio que creo que va a animar... Voy a arengar a las masas. O sea, yo sé que otros ciudadanos de otras armas, Silvia o Ángel, pueden inducir al voto a través de su cosa erótica y tal. Yo a través del sentimiento patriótico voy a pedir... El populismo. Exactamente. Que viva España vas a cantar, ¿no? ¿Qué te parece? No, no, pero no solo que viva España, porque ahí pedí que por favor si me podían mezclar un poquito del polón pompero y mi carro. Porque es que si no, ¿sabes? Me quedaba corto. Entonces yo creo que es el momento. Ya. Es la única forma de salir, porque nosotros somos la España tecnológica, somos también esa España que lo da todo en investigación, en el deporte. Que ya se ha acabado la campaña electoral y demás. Vamos a ver a Manolo Escobar. Déjame. Bueno, va. O sea, claro, ya es más fastidio. Manolo Escobar. Manolo Escobar. Manolo Escobar. Manolo Escobar. Manolo Escobar. Por eso se oye este reclam, amor. Que viva España. Y siempre la reconozcan. Que viva España. Tío, como no consigas ganar, ya cantando que viva España... Bueno, es un tema que es muy bonito, todos en el corazón sentimos eso un poco. Yo se lo voy a dedicar a Angela Merkel un poco para que no... Deja la campaña de respirar, la prima de riesgo, todo eso, no nos tiene que importar. Tiene que importarnos llamar ahora para votar Santiago Segura. Te va a ganar Angie. Directo al clorador, le decimos adiós a Santiago Segura y damos la bienvenida en la final de Tu cara me suena a Manolo Escobar. Gracias por ver el video. El trigo entre todas las flores ha elegido a la amapola y yo elijo a mi Dolores, Dolores Lolita Lola. Y yo, y yo elijo a mi Dolores, que la, que la más bella las flores, Dolores Lolita Lola. Porón Pum 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 P carro me lo robaron anoche cuando dormía. ¿Dónde estará mi carro? ¿Dónde estará mi carro? ¿Dónde estará mi carro? ¿Dónde estará mi carro? Entre flores, fandanguillos y alegría, nació mi España, la tierra del amor. Solo Dios pudiera hacer tanta belleza y es imposible que puedan haber dos y todo el mundo sabe que es verdad y lloran cuando tienen que marchar. Por eso se oye este refrán, que viva España y siempre la recordarán. Que viva España, la gente canta con ardor. Que viva España, la vida tiene otro sabor y España la mejor. La vida tiene otro sabor. Y España, la mejor. Y España, la mejor. ¡Gracias!